yo me acuerdo que hace muchísimos años en un curso me preguntó un entrenador que entrenaba minibásquez que si tenía algún sistema para para hacer y yo le pregunté saben pasar saben botar saben tirar saben ocupar los espacios bueno todavía están aprendiendo cuando sepan eso me llamas y te explico un sistema si no lo sirve para nada yo puedo copiar el sistema mejor del mundo de obrado de pablo lazo total pero si se queda solo y no sabe tirar suponiendo que se acaba quedando solo que es difícil y al final no sabe tirar estupendo sentido ninguno entonces a partir de los 15 años si su progresión es estándar una cosa normal hablando siempre de normal a lo mejor los infantiles del madrid o del barcelona de valencia básquet si entrenan ya bloqueos porque claro estamos hablando de gente con un físico una técnica y son seleccionados tú ha alugado un chi con 13 años si le podían meter esas cosas porque estaba en otro nivel pero eso no es lo normal eso no es normal eso tenemos a tener claro entonces es decir mi equipo es muy bueno comparado con quién comparado con quién es bueno hasta dónde vuelve el que más corre del colegio sí pero y ahora te vas a otro contra otras colas y ya no corre más pero